Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí a mi canal a Sencillamente a Mi Manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a hacer una receta de mermelada de higos. Muy rica, además muy sencilla, muy fácil de hacer. Yo pues para no alargar mucho el vídeo, aquí en este cacito, como es pequeña cantidad, ya tengo los higos, el azúcar y el zumo de limón. El zumo de limón lo que hace es, además de potenciar el sabor, es, al ser antioxidante, pues ayuda a conservar la mermelada. Los ingredientes os los dejo en la caja de información junto con alguna cosa que se me pueda olvidar. En principio lo he puesto en un 6, cuando ha empezado a hervir lo he bajado a un 5. Y ahora lo voy a bajar a un 4 porque como el cazo es pequeñito, pues con un 4 va a ser suficiente. El tiempo que llevan a hacerse, pues depende también de la cantidad de higos que vayáis a hacer. Yo lo que hago es que utilizo un termómetro de sor de cocina y cuando alcance los 105 grados, en ese punto ya lo quito. Os voy a dar un truco, por si os sirve de alguna utilidad, es que en cuanto empiece a hervir metéis en el congelador un plato pequeñito, a los 20 minutos lo sacáis y echáis una cucharada de la mermelada en el plato, con el mismo cuchillo, la partís y si veis que la mermelada no se junta, en ese punto ya está la mermelada. Ya os digo que para no alargar mucho el vídeo, prácticamente ya la tengo hirviendo 10 minutos y creo que en otros 7-8 minutos va a estar. Es importante que de vez en cuando le deis la vuelta y sobre todo, pues también por las paredes del recipiente que vayáis a utilizar, removéis muy bien las paredes para que el azúcar no se cristalice. Para quien no lo sepáis, deciros que el azúcar juega un papel importante en la consistencia de las mermeladas. El azúcar que le echamos y en la proporción que le echamos, pues no junto con el azúcar que ya lleva, el azúcar natural que ya lleva en las frutas, o sea, es decir, la pectina, son las que hacen que la mermelada tenga esa consistencia, esa textura gelatinosa tan estupenda que tiene. Como es pequeña cantidad, en 22 minutos se ha hecho. La voy a dejar enfriar y ahora ya la presento para que veáis la textura y la consistencia tan estupenda que ha quedado. La he tenido una hora y media en el frigorífico. Mirad la consistencia que tiene. Estupenda. La he emplatado y así queda. Ah, perdón, se me ha olvidado deciros que yo la dejo macerar, es decir, los higos junto con el azúcar y el zumo de limón, lo dejo macerar en el frigorífico, le pongo un papel film y lo dejo durante dos horas. Y luego ya paso a cocerlo, propiamente dicho, ¿no? Si no queréis, os podéis pasar perfectamente el tiempo de maceración. No es imprescindible. Pero yo lo hago porque a mí me gusta más la textura y el sabor que tiene si lo dejo macerando. Pero ya os digo, no es imprescindible. Podéis echarlo en el cazo directamente, los higos, el azúcar y el zumo de limón, y que vaya cociendo. Espero, amigos, si es así, si os ha sido de alguna utilidad, darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros, si lo hacéis, por favor, activar la campanita pues para que vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Y nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.